Mirá, 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 mirá La alibucira Elian, ¿dónde estás? Permiso ¿Cómo anda la banda? Estamos tratando la alibucira elegante ¿Qué pasa, guacho? Vamos a comer Arrancamos la alibucira, parrillita y gira ¡Y claro que sí! Ahí nos vemos Vamos a ir ahí con las alibuciras Con elian, con el aval Sí, vamos, vamos, dale Salud, compañera Sí, va a hacer Saludcita Eh, Flor, ¿dónde estás, Flor? Adiós, muchachos Dale, Flor, tío Ahí va Con Benito Con Benito No, Benito ¿Qué? ¿Cómo está la banda, eh? O sea, el ocho ¿Qué pasa, Benito? Venís a parrilla con Benito ¿Qué? Y te quitan el apetito ¡Ven! 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 ¡Tú vas! Brindo contigo ¡Salud! Bueno, estaba por volver a casa Y los caligares me dijeron Tenés que tomar Tomás un ratito Un ratito A tomar qué? A tomar hielo Claro, tomar hielo Así son los cordobeses, ¿no? ¿Cómo será, no? Mirá Ahí ¡Ven! 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 ¡Ven!